Ante el derrame de jales ocurrido en la comunidad de Lojeda, municipio de Topi en Durango, biólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa pide a las autoridades voltear a ver a la población antes de que sucedan tales situaciones y no después, ejecutando estudios pertinentes que regulen la industria minera, que cumplan con las medidas de mitigación y no solo se atienda después de una afectación. Khalil Vizcarra Salazar, quien tiene líneas de investigación en ecología e impactos ambientales, señaló que aun cuando el derrame sucedió en la parte alta de este municipio, su impacto y afectación directo se dio sobre los cuerpos de agua, afectando a la fauna acuática y a la población, no solo de este municipio, sino de toda la cuenca del río Tamazula. Pues sí es importante que las autoridades municipales, estatales y federales trabajen de manera conjunta para poder evitar ese tipo de derrame, que estén al pendiente, que hagan sus inspecciones, porque para eso están, se supone que deben de verificar ellos, posiblemente a lo mejor no tienen los recursos para decir, vamos a hacer inspecciones a todas las minas que tienen un impacto y que tienen que cumplirlo, pero sí es importante que lo hagan, porque si no, va a seguir ocurriendo esto. Ante la causa probable que ocasionó el derrame, según precipitaciones altas en la parte serrana, dijo, aún así deberían contar con un plan de contingencia ambiental para proteger esa parte, donde cumplan con una serie de requisitos enfocados a este problema y los desechos que generen y así evitar este tipo de derrames. Recordó que aún cuando se da en la parte alta, existen conexiones, es decir, este derrame viaja y desemboca la presa, para posteriormente llegar al río, a fuentes que llegan a la ciudad y a su población. Universidad Autónoma de Sinaloa